J4 J4 Esto va de Panamá para el mundo The Alien Oficial TM Tengo rato escuchando De lo que están hablando Tratos familiares y amigos lo están comentando Que vengo arrasando, con mi flow reventando Los que me criticaban ahora se están lamentando Su música en ningún lado las están sonando Y yo sin equipos ni nada los vengo apagando Cuando me escuchas en las redes te quedas temblando Si están mis letras tu chica se las pasa coreando Dice que tiene mas de 20 años componiendo Que eres lo máximo cuando en tu estudio estas grabando Y en tu canal solo dos suscriptores estoy viendo Solo es pura la calor que de tu boca esta saliendo Si yo soy nuevo en este género no te lo niego Pero tu aparte de Bobole tu eres sordo y ciego Como el mentado de Andan que anda con DJ conocido Se la tira de grande pero es mas o mas anillo Tu y el son como familia ya que habla mucha baba Dígalo mas pegado o desesperado lo ves buscando fama Pero se metieron con la persona equivocada Porque el proceso nuevo voy a hacer que ustedes me teman Querían ser casados y se volvieron presas Se metieron con un tigre en esta selva Y pobrecitos ahora nadie los podrá rescatar Pidiendo ayuda y corriendo como perras Te lo dije no te metas en mi camino porque te va a llevar el diablo Y eso ya tu lo sabia Para no alargar mas el cuento Dijiste que mi letra es basura y que no tenia talento Que me faltaba carisma que no tenia imagen Y que tu podrias ganarme en cualquier momento Creo que mucho te confiaste Ya que ibas demasiado rápido y no miraste adelante Y conmigo te estrellaste Porque me volví la barrera que tu jamas superaste Que pensaste que me quedaria callao Que no diria nada con todo lo que has hablado Tus canciones tienen letras retrasao De cantar debes estar avergonzado El tirara conmigo acabara muerto Ya que aqui saben que yo si tengo talento Te voy a enseñar donde queda tu puesto Debajo de mi bota comiendo pasto Querían ser cazadores y se volvieron presas Se metieron como un tigre en esta selva Y pobrecitos ahora nadie los podra rescatar Pidiendo ayuda y corriendo como perras Te lo dije no te metas en mi camino Porque te va a llevar el diablo Y eso ya tu lo sabia Y ahora de que aprendas a respetar Viejo en esto y ni asi me puedes ganar Despues de esto te tendras que retirar Que nada si nadie te va a recordar Que te quedes de eleccion Que ser el nuevo cantando no significa ser huevon Y tu vuelvo de compasión Porque en la cancion de tu nombre no hice ninguna mencion Y que quede claro Que todo te paso porque tu lo provocaste O mejor piensalo de nuevo Antes de buscar guerra conmigo Jeyfer D.A.L.E.M. oficial T.I.M. De Panamá para el mundo Oíste? D.A.L.E.M. oficial T.I.M. D.A.L.E.M. oficial T.I.M. D.A.L.E.M. 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 D.A.L.E.M.